Cantan las filas por la mañana Su alegre canto al rayar el día Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Y se despierta la amada amiga Hay quien pudiera rondar tu alcoba Donde yo creo que estás dormido Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Yo te recuerdo a cada momento Y sufras horas con mis dolores Yo no te aparto del pensamiento Yo no te aparto del pensamiento Tú eres la reina de mis amores Hay quien pudiera rondar tu alcoba Donde yo creo que estás dormido Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Cantan las milas por la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!